Él es José Luis Jiménez, cabo segundo de policía y supervisor de tránsito. Como él, desde hace una semana hay cientos de policías de civil que fingen de pasajeros para constatar esto. Miren lo que hace este bus Alborada 1374. Acelera, rebasa en la Amazonas y se cruza el semáforo de la República en rojo. Como si fuera poco, frena en plena esquina para dejar y recoger pasajeros. El Qatar está a la derecha, el Qatar frena a coger pasajeros, está en amarillo. No puedo quedarme yo en media vía. Tuve que pasarme. Las imágenes no dejan mentir. Este conductor confundía los letreros de no estacionar con paradas. Para ganar un pasajero no tiene reparo en recogerlo en cualquier parte, aunque sea en la media calle. ¿Se está subiendo a todos los buses? A todos los caballeros, a todos los buses. Y si usted cree que es el único caso, se equivoca. Parada de las Naciones Unidas y Amazonas. José Luis se sube al Busquiteño Libre 1148 y a los pocos metros, el conductor hace una parada inesperada para recoger pasajeros. Pasando la calle, el mismo conductor comete la misma infracción. Y hasta llegar a la Casa de la Cultura en menos de 15 minutos y respeta la ley de tránsito por otras seis ocasiones. Sin tomar en cuenta los cambios bruscos de carril y rebasar sin direccional. Pero infracciones que quedan en evidencia y son sancionadas. Vamos a sancionarle por dejar y coger pasajeros en las paradas no autorizadas. Toca dejar a las personas porque a veces le insultan a uno, le tratan mal, ¿no? Y toca dejarles. Ante estos abusos, la Dirección Nacional de Tránsito puso en operación a los supervisores de tránsito. Justamente no saben qué persona es la que está subiendo. Cualquiera de esas personas civil puede ser ese miembro policial que le está controlando. Es el objetivo de este tipo de operativos. Realmente están incentivando a que el transporte público mejore. Es una forma ya de que los chupres se den cuenta y no cometan las infracciones, que hacen que siempre hacen eso, ¿no? Así que mucha atención a los conductores que hoy están vigilados. Gustavo Merino, Gama Noticias.